hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de eléctricos here bueno pues aquí tengo esta plancha que es de la marca tefal esta plancha no calienta aquí pues más que nada el problema está aquí en el cable vean este es un problema muy común en las planchas por el movimiento pues se va se va atrozando lo que es el cable aquí tiene el corto este es un es muy fácil de identificarlo más que nada también pues porque ya está totalmente trozado aquí el cable y lo que es el forro pues es mucho más fácil de identificarla bueno pues vamos a reparar esta zona del cable aquí ya he retirado dos tornillos que llevan aquí son entrada de estrella es de ésta miren es esta mera esta estrella es déjenme les digo la la numeración esta punta es la t25 es la que vamos a utilizar para estos tornillos yo ya los afloje ahora lo que vamos a hacer es aquí en esta zona aquí en esta zona vamos a hacer presión para botar nuestra tapa nada más con cuidado para no 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 marcar nuestros plásticos vean allí como botó ahora de este lado muy bien no se necesito hacer tanta presión vean aquí ya salió ahora vamos a sacarlo muy bien aquí ya tenemos nuestra tapa afuera muy bien ahora lo que vamos a hacer vamos a meter el cable vamos a jalarlo hasta que nos salga la zona afectada hasta que nos salga la zona afectada miren aquí está nuestra zona afectada vamos a jalarle más para poder trabajar en esta parte muy bien ahora vamos a cortar aquí y aquí así para que nos quede el corte más separado de donde está afectado y para eso pues voy a utilizar unas pinzas de corte va a ser aquí y aquí muy bien ya tengo trozado los cables ahora sí voy a separar las puntas de este tanto como de este lado después de eso las voy a pelar para hacer la conexión y aquí y aquí y 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 Gracias. 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 Gracias.